Vamos a continuar con la práctica, acabamos de añadirle el cuadro de búsqueda y dice añadir cuatro artículos, modificar la información que aparece escrito por, icono, leer más, páginas, etc. Bien, ya me he preparado cinco párrafos de Loren Ipsum para utilizarlo como texto del artículo, me da igual lo que ponga dentro de los artículos. Para hacer un artículo, directamente, en contenido, gestor de artículos, añadir nuevo artículo. Título, nueva versión de Humla, y voy a ponerlo en la categoría de Humla. Destacado, con destacado le indico si quiero que aparezca en la página principal o no. Al principio voy a darle que sí. No voy a hacer un artículo para cada categoría, porque es más interesante hacer varios en la misma categoría para jugar un poco con los valores de la forma de mostrar los artículos. Ya he copiado el texto, un control V. Voy a utilizar un leer más, normalmente después del primer párrafo queda bien. Aquí debajo, leer más. Y podría añadirle imágenes, etc. No tiene más. Categoría hay que ponerle una obligatoriamente. Fijad lo importante que son las categorías. Guardar y nuevo. Artículo guardado. Y ahora, curiosidades de Humla. Va a estar en Humla, va a estar en la página principal. Y a este voy a ponerle salto de página. Título de página, introducción. Insertar salto de página. Otro salto de página en el siguiente párrafo. Desarrollo. Y antes del último párrafo, le añado otro salto de página. Que va a ser... Conclusión. Para jugar un poquito más, puedo... Cambiarle estos valores. Usar título, icono de imprimir, etc. Escrito por iconos, tal y como me comenta. Debo cambiarlo. Por ejemplo, en este voy a ponerle que no muestre iconos. Que no se puedan imprimir. Ni se pueda mandar por correo electrónico. Voy a ponerle mostrar los votos. Texto del leer más. En este caso no tengo leer más. Lo tenía en el anterior. Voy a hacer otro nuevo. 10 plantillas de Humla. Destacados. Voy a ponerle que no. Para ver como este no me lo pone en la página principal. Pego el mismo texto. Y... Voy a añadirle aquí un leer más. Y como texto de leer más. Continuar leyendo. El último. Servidor dedicado Drupal. Este va a estar en la categoría Drupal. Con el mismo texto. Y voy a dejarlo por defecto. Ya he jugado un poco con los valores en los otros. Este lo puedo dejar como está. Directamente desde aquí. Voy a ponerle que estén destacados. Cuando actualice la página web. Me vaya a inicio. Ahora ya empieza a aparecer. Más una página web. Veo como. Los tres que le he puesto. Curiosidades de Humla. Servidor dedicado. Y la nueva versión de Humla. Me aparecen. Me aparecen en la página principal. Me está dando algún problema en la posición de la información. Con lo cual voy a modificarle esa posición. Voy a dejarla a la izquierda. Que es como lo coge bien. Extensiones. Gestor de módulos. Y es el menú de navegación. La posición 6. Voy a cambiársela. Y se la voy a dejar en la 7. Guardar y cerrar. Actualizo. Aquí ya se ve. Más. Normal. Cosas a observar. Solamente aparece en la página principal. Los artículos que he marcado como destacados. Cuando me vaya a Curiosidades de Humla. Me hace. La página 1 de 4. El solo me pone. Un. Esquema. Un índice. Voy a dar la página siguiente. Página anterior. Eso era lo que habíamos hecho con los saltos de página. Vemos como. El leer más. De la nueva versión de Humla. Que le había puesto. Me aparece el artículo entero. Si me voy. A. La categoría de Humla. Que le había puesto como listado de. Artículos en la categoría. Me aparece una lista. 10 plantillas de Humla. Muy bien. Y si me voy. Para comparar. A la categoría. Humla. Pero vista como blog. Vemos que me aparece. Parecido a. La página principal. El leer más me lo ha cambiado. Continuar leyendo. 10 plantillas de Humla. Vale. Todo funciona bien. En el artículo que tiene. Las páginas. Por eso ya es de Humla. Debo añadirle. Aparte de las páginas. Debo añadirle. Un. Leer más. Una forma sencilla de hacerlo. Es entrar. Directamente. Se utiliza sobre todo para. Ediciones rápidas. Me voy a. La categoría general. Humla. Al artículo que me interesa modificar. Curiosidades de Humla. Y puedo directamente. Desde el frontend. Editar el artículo. Me parece un editor. Me parece el que tengo en el backend. Y estaba comentando que es. Interesante ponerle un leer más. Justo después del primer párrafo. Aunque tenga las páginas. Puedo cambiarle. La categoría en la que estaba asignado. Si está publicado o no. Si está en la página de inicio. Puedo añadirle a cada. Artículo su meta descripción. De lo que trata el artículo. Y sus palabras clave. Para SEO. Guardo. Artículo guardado correctamente. Y. Veo como me parece. El servidor dedicado a Drupal. Voy a editarlo. No tenía leer más. Voy a ponérselo aquí. Un leer más. Y guardo. Todo lo que se vaya a mostrar. En formato blog. Voy a seguirme. Para estar como un usuario normal y corriente. Cerrar sesión. Finalizar sesión. Todo lo que aparece en formato blog. Que ya hemos visto como podía ser. Los artículos de una categoría. O bien. El inicio. Aparece como blog. Es configurable. Vamos a ver como. Menú. Menú principal. Vamos a verlo. Y cuando me vaya al inicio. En realidad lo que estoy configurando es. La página principal. Que categoría se van a mostrar. Artículos principales. El artículo que se ve. A doble columna. Este primero. El de curiosidad de Jumla. Introducción de los artículos. Abajo. Orden de la multicolumna. Usar global. Ordenar por fecha. Vamos a. Por creado. Y paginación automática. Vamos a aplicar. Modificando estos valores. Tres columnas son excesivas. Para la plantilla que tenemos. Dos columnas. Y. Dos artículos destacados. Jugando con esos valores. Estoy comentando que. Diseño. Mi página inicial. Como yo quiero. La plantilla que tenemos elegida. Parece que tiene algún. Problema. Cuando. Tiene pocos. Artículos. O las columnas son. Dos. Vamos como. Este me lo tendría que poner. Aquí en este lado. Esta plantilla parece que tiene algún problema. Cuando. Tenemos pocos artículos. O son muchas columnas. Vamos a poner una sola columna. Para intentar solallarlo. Jugando un poco con los valores. Vemos que ahora me lo pone. Los tres. Artículos que tengo. Otra forma sería. Introducción. Un solo. Un solo. Artículo de introducción. Vamos a poner dos columnas. Y. Me pone. El segundo. Más pequeño. Aparte de. Hacer. Esta estructura. Vemos como. Al tener más artículos. Me pone una página siguiente. Para ver los demás. Que están en portada. Vemos. Como la estructura. La conseguimos jugando en esos valores. Y comentaba. Que en la categoría. De Joomla. Tal y como la tenemos aquí puesta. Que también funciona en tipo blog. Podemos. Hacer. Lo mismo. Jugar con esos valores. Para que se nos quede. Como desearamos. Para ello. En la barra izquierda. Cuando yo pulso en Joomla. Al ser. De tipo categoría de blog. Tengo. Parecido. Parecido. A. Como lo tenía en la página de inicio. Artículos principales. 1. Introducción de artículos. 1. Número de columna 2. Y ahí está. Puedo. Guardar y cerrar. Y ahora. Tengo. La página de inicio. Muy parecida. A. La subcategoría de Joomla. Que también es. Tipo blog. Generales. Joomla. Ahí lo tengo. Añadir las estadísticas del servidor. Que aparecen cuando un usuario. Ha accedido. Al sistema. Estadísticas del servidor. Que aparecen. Es un visual. Es un módulo. Nuevo. Estadísticas. Título. 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 Estadísticas. Título. Posición. Ya hemos comprobado que algunas posiciones dan problema en la plantilla. Voy a ponerlo debajo de navegación. Que eso era la posición. Siete. Información del servidor. Vamos a ponerle que muestre algunos datos. Si no nos sale nada. Y dice. Aparecen cuando un usuario. Ha accedido al sistema. Eso se traduce. No es. Nada. De que aparezca en un menú. O en otro. Tiene que aparecer en todos los menú. Me está diciendo. Pero. El acceso es. Registrado. Cuando alguien. Ha accedido. Cuarto. Y cierro. Para comprobarlo. Ahora mismo no estoy con ningún. Usuario. Inicio. Veo que no me aparece nada de estadísticas. Y. Proba a entrar. Nombre de usuario. El del superadministrador. Y. Efectivamente. Me aparecen. Las estadísticas. Una vez que he entrado. Cuando yo cierre. Ya me desaparece. Añadir usuarios. Contraseñas siguientes. Ana y Bea. Cuando entra. Uno de esos usuarios. Aparece el módulo. Artículos. Relacionados. Y no debe aparecer. Vacío. Para esto. Debemos ir a los menús. Y añadir un grupo. El grupo va a ser. Ana y Bea. Aquí lo tengo. Ana y Bea. Y. Añado. Esos dos usuarios. Nombre. Ana. Ana. Contraseña. La que sea. La que sea. Y me lo tengo que inventar. El. Correo electrónico. Grupos asignados. Ana y Bea. Además. Tengo que ponerle que sea público. Para que vea la página de inicio. Tengo que ponerle que sea registrado. Para que pueda hacer un login. Si no. No puedo hacer nada de eso. Guardar y nuevo. Usuario guardado correctamente. Bea. Bea. Contraseña. La que sea. Contraseña. La que sea. Y correo. Me lo tengo que inventar. Y lo mismo. Pertenece al grupo que he creado. De Ana y Bea. Y. Al registrado. Guardo y cierro. Bien. No se puede. Inicializar la función de correo. Da igual. Veo como. Haciéndolo desde. El backend. Ya. Ana y Bea están activados. Tengo que hacer un grupo para que. Solo cuando entra. Aparece el módulo. Artículos relacionados. Le doy un grupo para ellos. Y. En usuarios niveles de acceso. Tengo. Los tres que me aparecen. Especial. Público y registrado. Y como es tan sencillo. Hacerlo. Le digo nivel. Para. Ana. Y Bea. Nivel nuevo. Quien puede hacerlo. El grupo. Que le había dicho antes. Solamente. Ni siquiera el superadministrador va a poder acceder. Pero bueno. El superadministrador lo puede cambiar en cualquier momento. Guardo y cierro. Y ahora. En todos los módulos. En todos los sitios. En los cuales. Yo podría elegir. Un nivel de acceso. En este caso es para artículos relacionados. Artículos relacionados. Posición. La pongo en la 7. Para que no me cause problemas. Acceso. Me aparece. Un nuevo tipo de acceso. Que me va a coger el grupo. Al cual pertenece. Ana y Bea. De esa forma. Lo consigo. Guardo y cierro. Muy bien. No me aparece nada. Y cuando entre con Ana. O con Bea. Solo cuando entre con Ana y Bea. Que son de ese grupo. Que tienen ese nivel de acceso especial. Es cuando me debe aparecer artículo relacionado. No me aparece porque está ahora mismo todavía vacío. Que es la segunda parte. De ese punto de la práctica. El módulo de artículos relacionados. No debe aparecer vacío. Para que me salga. Tengo que manejar las etiquetas. Al final resulta bastante útil. Por la limitación que tiene Jumla. De tener una sola categoría. Para cada artículo. Se puede utilizar. Para. Que un artículo simule. Tener. Varias categorías. Vamos a entrar como el. Super administrador. Por ejemplo. Para ir cambiándolo directamente. El frontend. Que algunas veces resulta más cómodo. Voy a cambiarse la Jumla. Y en realidad. Novedad. Solo es. Decir. Que Jumla. Va a tener. Plantillas. Y. Novedad. Y opinión. Como. Palabras clave. Aguardo. Aguardo. Curiosidad de Jumla. Va a tener. Opinión. Guardo. Y la nueva versión de Jumla. Va a tener. Novedad. Jugando con esas etiquetas. Voy haciendo. Una red de artículos. De modo que al pinchar en uno. Me van a salir. Los que están relacionados. A través de las palabras clave. No ya la categoría. Sino las. A través de las palabras clave. Vamos a. Los artículos de Jumla. Y. 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 10 plantillas de Jumla. Artículos relacionados. Los otros dos que están relacionados. Con las palabras. Por las palabras clave. Nueva versión de Jumla. Está relacionado por. Novedad. Y curiosidades. Opinión. Curiosidades. Solamente estará relacionado con. 10 plantillas de Jumla. Luego. Resumiendo. Solo. Solo. Cuando entra. Cualquiera. Cualquiera. De estos dos usuarios. Hay que hacer. Grupo. Para. Los usuarios. Hay que hacer. Nivel de acceso. Para los usuarios. Hay que poner. Al módulo. Artículos relacionados. El nivel de acceso. Que acabamos de crear. Con esos usuarios. Y. No debe aparecer vacío. Se hace mediante las. Etiquetas. Añadir un artículo. Con solo el nombre del alumno. El curso y la fecha. Que aparezca en la página de inicio. Ya deberíamos saber hacerlo. Contenido. Añadir un nuevo artículo. Datos. Personales. Alias. No hay que rellenarlo. Categorías. Cosas comunes. No entra en ningún otro. Destacado. Si. Para que aparezca. En la página de inicio. Aquí. Pues eso. Profesor. Aplicaciones. Web. Segundo. De. Y guardar. Inicio. Datos personales. Ahí lo tenemos. Profesor. Aplicaciones. Web. De segundo. Instalar el componente. Que va a backup. Y hacer una copia de seguridad del sitio. Esta parte es la más importante. Una de las más importantes. Como administradores. Tener copias de seguridad. Cualquier cosa que vayamos a probar. Antes debemos tener. Copias de seguridad. Porque. Podemos. Romper toda la instalación de Jumla. Y eso es muy peligroso. Para. Las copias de seguridad. Vamos a utilizar el Akeba Backup. Que es. Un módulo. De copias de seguridad. Muy útil. Está muy muy bien. Directamente. Akeba. Backup. Vamos a ir a descargas. En la que va a backup. 3.8. Podemos. Descargarnos esta. Llevame las descargas. De esta versión. Pinchamos encima. Y el core. Lo descargamos. Lo guardamos. Es decir. Yo ya lo tenía descargado. Por eso me pone el 1. Otro programa. Importante para descargar. Para utilizar el Akeba Backup. Y muy cómodo. Y muy útil. Es el. Kickstart. Este sirve. Para utilizar. Los backups. Que me hace el Akeba. Se descargaría. Ya lo tengo descargado. No es un plugin. A ver. Un segundo. El kickstart. Es el que me interesa. El. Aquí. Kikstart. Kikstart Core. Lo descargo. Guardamos. Muy bien. No es un módulo. Ese no se instala. Ahora explicaré cómo funciona un poquito, por si a alguien le interesa, aunque vosotros no lo tengáis que hacer. Gestor de plugin, me estoy equivocando, ¿por qué? Porque todo en Joomla es una extensión y todo se instala de la misma forma. Es una ventaja no tener que ir buscándolo. Digo que tengo que instalar el componente a que va a backup core, abrir, subir e instalar. Muy bien, instalado. En componente nos aparece uno nuevo que es el a que va a backup. Ejecutar el asistente para la configuración. No hay que tocar nada. Empieza a hacer una serie de pruebas para configurarse de una forma óptima, para configurarse de modo que funcione bien. Ya ha terminado el asistente de la configuración, puedo darle directamente que me haga ya un backup. Le puedo cambiar la descripción, le puedo cambiar, le puedo poner comentarios. Y le hago un backup. Debemos esperar en esta página sin cambiar de página. Hace el backup de la base de datos. Hace el backup de todos los ficheros. Hace el backup de todos los ficheros. Y termina el backup. Ahí lo tenemos. Nos vamos a ver los backups que me ha hecho. Y directamente aquí tengo el backup hecho. Y para descargarlo sería este parcero. ¿Quiere dar un aviso de que puede ser que dé algún fallo? Normalmente no suele dar fallos, suelen estar bien. Lo guardamos. El fichero son 8 megas. Aquí lo tengo. Este fichero es el que hay que subir al Moodle. Yo ese fichero cuando me lo descargue, lo único que tengo que hacer es copiarlo en un directorio nuevo, en barra mkdir. Lo único que tengo que hacer, para que veáis lo sencillo que es, vosotros no lo tenéis por qué hacer, sudo mkdir. Alumno01. Me copiaría dentro de ese fichero el sitio de download y descomprimiría el kickstart. Y eso me genera un php que hace absolutamente todo el proceso de instalación de vuestro humla. Con lo cual es comodísimo. Una pequeña puntualización sobre las plantillas que es interesante. Las plantillas, cada una funciona de una forma, cada una nos da unas posibilidades. Hemos visto que cada una nos da una serie de posiciones y otras nos permiten cambiar la imagen de la cabecera, cambiar bastantes cosas. Bueno, lo que quiero que veamos es, por ejemplo, esta tiene otras posiciones que son distintas. Aquí estaría como se ve en, al modificarla y puede ser que al activarla, Puede ser que al activarla, voy a activar la Atomic. Cuando actualice, me desaparezcan cosas. Veo que los menús me los ha mantenido. Veo que la página de inicio me la mantiene más o menos. generales. Me lo va cambiando de sitio. Bueno. El buscar no me aparece. Voy a utilizar el buscar como ejemplo. ¿Por qué no me aparece? Porque cuando me voy al módulo de buscar, de búsqueda, la posición 2 me dice que es de esas dos plantillas. Cuando voy al cuando voy a la posición 2 me dice que la posición 2 existe en esas dos plantillas. No existe en la plantilla Atomic. En la plantilla Atomic existen otras distintas. Siempre llevo la precaución de elegir la plantilla que estoy utilizando y elijo entre las posiciones que me brinde. Atomic Sidebar. Guardo y cierro y ya me volvería a aparecer ya me volvería a aparecer mi módulo de buscar. Aquí está. Una de las primeras cosas que debemos hacer es elegir la plantilla y ya quedarnos con esa plantilla y no cambiarla demasiado porque es complejo la verdad. No cambiéis la plantilla si queréis. Esta es un poco más menos vistosa. Si queréis podéis probar la BID 5. A ver cómo se queda la página que habéis hecho. Esta respeta bastante. Veo que otra vez me ha quitado el buscar. Vale. Con esta o con la primera que hemos utilizado me mandáis el JPA al Moodle. Y con eso terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias!